La puntualidad es una regla de oro en todas las sociedades, culturalmente la puntualidad de no dar respeto a su organización. En TAPSAN la puntualidad es fundamental, recuerda que a las 6 y 15 inicia tu primera clase, es decir que a esa hora ya te debes encontrar en tu salón. Garantizar nuestra puntualidad debemos tener en cuenta que nuestras puertas se abren a las 6 y 10 de la mañana y se cierran a las 6 y 15, de manera que tenemos tiempo suficiente para garantizar nuestro ingreso por las 4 puertas habilitadas, torre X, torre K, torre U y la puerta administrativa. El ingreso después de las 6 y 15 cuenta como tardanza, afecta nuestra nota comportamental e implica que después de 3 tardanzas se debe hacer una citación al padre de familia. Aquí te tenemos unos tips para la puntualidad. Primero, acuéstate temprano. Si descansas bien, al otro día no vas a tener que correr y correr y vas a llegar muy temprano. Segundo, pon tu alarma y tu despertador por lo menos con una hora de antelación. Tercero, deja listo todo en la noche para que al otro día todo lo que tengas que traer, tu maleta, agenda, lonchera y demás, lo tengas listo. Si vives lejos, ten en cuenta todas las condiciones que pueden afectar la llegada, trancones o cualquier imprevisto. ¿Tú qué piensas, Javi? Podemos hablar, Javi. Desde Taxandras hemos iniciado una campaña resaltando el valor de la puntualidad. Y también puedes hacer parte de esta campaña, llegando temprano a tu poder. Recuerda, el valor de la puntualidad es un criterio capilificado para tu nota final de desempeño. Recuerda que la puntualidad aplica al ingreso al colegio, al ingreso a nuestras clases, después de los breaks y también a la salida. Y recuerda, la puntualidad es el alma de la colegio.